Hoy estamos en Múnich, que como muchos sabéis es la capital del estado de Baviera que estamos conociendo. Mundo por descubrir. ¿Te lo vas a perder? ¿Qué tal, viajeros dependientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Mundo por descubrir. Hoy estamos en Múnich, que como muchos sabéis es la capital del estado de Baviera que estamos conociendo y además es la ciudad más importante todo el sur de Alemania. Aquí vamos a conocer un montón de lugares, pero así, 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 porque esta capital tiene un montón de lugares para visitar. ¿Y por dónde se puede empezar? Pues por la Marienplatz, que es el centro neurálgico histórico además de esta ciudad. Aquí ves un montón de turistas y nosotros vamos a empezar a enseñarnos la plaza y el nuevo ayuntamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Y una de las cosas que tenéis que hacer cuando estéis aquí en la plaza principal es subir a la torre del nuevo ayuntamiento. Desde aquí vais a tener unas vistas estupendas de todo lo que es el casco antiguo de Múnich y además, si tenéis suerte, podréis escuchar cuando suena el reloj, porque suena súper bonito tanto desde arriba como desde la plaza para poder verlo. Veréis la multitud de gente, cómo pasea y todos los edificios más importantes que están aquí en el casco antiguo, así que subir hasta el alto y lo mejor de todo es que se sube con ascensor. ¡Gracias! 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 Viajeros de Benítez, vamos a empezar una visita impresionante y es la visita mejor que hay aquí. ¿Dónde estamos? Estamos en la residencia de Múnich, es decir, el palacio. Eso es, Viajeros de Benítez. Es un palacio enorme, le hemos dado la vuelta anterior y tiene una envergadura impresionante. Vamos a intentar resumiros lo mejor que podemos el palacio porque sabemos que la visita es muy muy larga y vamos a empezar diciendo que aquí es donde vivió, ¿cómo se llama la familia? Huitelbach, familia real. Y fue la familia que empezó aquí a vivir más o menos alrededor del 1200 y en el 1500 se construye este palacio que dura hasta la Primera Guerra Mundial, que fue el momento en que todo esto, toda la familia esta se fue y nos imaginamos que vinieron, pues ya sabéis que bando vino aquí en esas épocas. ¿Y qué os está pareciendo todo esto de viajeros de límite? Porque nosotros estamos muy enamorados de este palacio. Hay que decir que se calculan unas dos horas de visita y que además se recorren unas 90 salas. Pero... Hay que decir que estas 90 salas no son las originales porque después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que reconstruirlo todo. Porque estaba todo bastante hecho por operarnos y la reconstrucción, que es fiel a lo que había, es increíble. Nosotros es que no nos cansamos de ver a todos. Mirad, ahora nos encontramos. Nos encontramos en uno de los salones principales donde os voy a invitar a comer. Y según si sois invitados importantes o no, sacaré la vajilla de plata o la de nuevo. Hay que ver viajeros independientes, que mesas, porque aquí esto es como cuando vas a la goza, o sea que tiene sitio de sobras. Sí, sitio de sobras y comida de sobras. Eso es, porque aquí es que tiene unas salas todas muy, muy grandes. Eso es lo que hay que destacar lo del palacio. Hay un montón de proyectos, de cuadros, de frescos, de pinturas, de todo, de todo, de todo. No podrá más que sorprendernos. Vamos a hacer. Vamos a hacer. No podrá más que si se repite. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Viajeros de Merindes, como veis, hemos estado hasta en el salón de baile porque todo el mundo sabe que para bajar una buena comida copiosa lo que hay que hacer es bailar un vals. Y aquí teníamos espacio. Eso es. Y además de eso, os queríamos contar también que hay la curiosidad de que está lleno de tapices. Y no es el primer palacio real que vemos en Europa que abundan los tapices. Están todos puestos en las paredes. Y aquí son grandotes. Y además cuentan historias. Sí, cuentan escenas, seguramente muchas de la familia real y otras pues no se imaginamos tradicionales. Viajeros independientes. Acabamos de acabar lo que es la residencia de Merindes. Y aquí ahora estamos visitando el tesoro de la corona. Está justo enfrente de lo que es la entrada de la residencia con la misma entrada, con los mismos siete euros. Os lo incluye sin ningún problema. Y aquí vamos a conocer más de mil doscientos objetos, entre ellos coronas. Espadas, con piedras preciosas y con oro y con plata. Es impresionante de verdad, viajeros. Aquí había dinero, había poder y había, vamos, algo impresionante. Viajeros, seguimos con las visitas en Múnich. Esta probablemente sea un poquito más corta que las demás, pero es imprescindible porque estamos en la St. Peter's Kirche. ¿Y por qué tiene que venir? Porque esta es la iglesia más antigua de toda la ciudad. Data del año 1150 viajeros independientes, pero no os esperéis un estilo románico, austero y tal. No, no, no. Aquí lo que viene uno es saber obras de arte. Porque la verdad es que está llena de ellas. Está llena de esculturas, está llena de cuadros. De frescos. Tiene el techo lleno de frescos. O sea que viajeros independientes os dejamos que os deleitéis porque nosotros nos hemos enamorado. Probablemente la iglesia más bonita de todo el sur de Alemania o de las tres o cuatro. Seguro. Eso seguro. 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 Hay viajeros que llegamos a un lugar clave de la gastronomía aquí en Múnich. ¿Cómo se llama este lugar? Estamos en Virtual Market. Eso es. Y es que este mercado ya es que entra por el olfato viajero. Es una plaza viajero independiente donde se dice que está uno de los mejores mercados gourmet de todo el centro de Europa. O sea, no hablamos de cualquier tontería. Ya nada más llegar a la plaza el olor te despierta la mente rápido. Sí, las tripas empiezan a rojir y empiezas a decir tengo hambre. Y vamos a ver si vemos los puestos y a ver si podemos probar unos. No nos hemos resistido viajeros y como veis nos hemos pedido dos cositas. Primero un brass bowl de estos de color blanco con mayonesa, un bocadillo. No te lo sirven así. Es que la Diana no ha resistido y se ha comido un trocito. Y después chicken and chips. Lo que es pollo con patatas y también con mayonesa encima. Todo esto, que ya veis que es abundante, nos ha costado 7,50 más o menos. O sea que tenéis que venir aquí a comer este mercado porque es la mejor parada que podéis hacer para seguir conociendo Múnich. Así que nosotros nos vamos a comer. Viajeros independientes, estamos justo enfrente de lo que es el edificio del antiguo ayuntamiento de la ciudad de Múnich. Es que este ayuntamiento, ya veréis que diréis, uy el antiguo ayuntamiento parece más nuevo que el nuevo. Bueno no, es que lo tuvieron que reconstruir tres veces. Eso es. Pero vamos a lo que nos interesa. En la actualidad alberga un museo que se llama Estiel Submuseum. Es el museo más chulo, que es el museo de los juguetes. Eso es. Viajeros independientes. Así que entramos y os seguimos contando curiosidades de lo que hay dentro. Viajeros. Ya estoy en el interior del museo. Y es que este museo, que sepáis que va a ser un poquito más grande hasta de lo que nos imaginamos. Tiene cinco plantas repletas de valiosos y preciosos juguetes. Aunque hay que decir que esta colección que encontraremos aquí es un poco diferente. Es poco común. Ya que hay juguetes no solo de toda Europa, sino que también hay juguetes de Estados Unidos. Y vamos a empezar a ver diferentes juguetes de todo tipo. Desde casitas, desde muñecas, desde trencitos, todo, todo, todo. Hasta un árbol de Navidad. Música Música Viajeros. Una de las joyas religiosas que hay aquí en la ciudad de Murat. Es que estamos en Assam Kibichi. Eso es. Y es que cuando andréis aquí, vais a quedar con la boca abierta como todo el mundo. Justo aquí detrás de la reja que separa a nosotros y lo que es casi el paraíso, hay de verdad una iglesia de estilo rococó, que para el que no lo conoce, o sea, es que es el estilo típico como de los ángeles. Sí, exacto. Está recargada. O sea, es una basada. Increíble. Ahora vosotros lo miraréis y quedaréis igual de asombrados que nosotros. Música 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 Última visita del día a Viajeros Independientes y, si no por ello, menos importante, porque es uno de los momentos más interesantes del día para nosotros. Sí. Era muy especial. Y es que vamos a conocer los teatros cubillos y dirige ese teatro porque es importante. Pues porque es uno de los teatros de estilo rococó más importantes y bonitos de toda Europa. Hay que decir que por dentro es precioso, además, data del siglo XVIII, y en él se han representado varias obras muy, muy importantes. Sí, como por ejemplo, aquí se está en una de las óperas de Mozart. Así que, viajeros de Blindes, os lo enseñamos ya mismo, que seguro que os va a encantar. Música 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 Hay que decir que si tenéis que escoger una ciudad para visitar en el sur de Alemania... Tiene que ser esta. Siempre tiene que ser Múnich, viajeros independientes, porque es que nos hemos dejado muchas cosas. Como por ejemplo... Que es impresionante, que recorre toda la historia. Sabemos que hay una cosa de dinosaurios también. Sabemos que hay varias visitas más. Nosotros nos hemos querido centrar en estas. Porque si no, esto se podía haber alargado varios días. Nosotros le hemos dedicado casi un día completo. Y que creo que es lo que os ha gustado más. A nosotros, es que creo que no tenemos duda. Lo decimos a la de tres. El palacio. El palacio. El palacio, viajero. La residencia de estas personas que vivían aquí durante tantas generaciones. Que es impresionante. Pero es que además, el teatro nos ha parecido fascinante. El museo de juguetes que te ha parecido lleno. Increíble, porque era muy curioso. Se notaba la residencia de Estados Unidos. Y las dos iglesias que hemos visitado, de diez. También de las mejores y más bonitas de Alemania. Sí, es que tiene rincones increíbles. Muy bonitos. Y las calles llenas de vida, también hay que decirlo. Así que dejéis independientes. Eso se merece un buen like. Nosotros, si no, no lo podemos dar por vosotros. Así que ya lo podéis ir dando. Comentar lo que queráis. Y si ya habéis ido dejando comentarios a medida que ha avanzado el vídeo. Os damos también las gracias por siempre, por la interacción y por todo. Sí, que eso lo agradecemos mucho para nosotros. Es muy, muy importante vuestros comentarios, vuestras opiniones y todas vuestras experiencias. Que nos sigáis en las redes sociales, viajeros independientes. Y que os damos abrazos a todos, que todavía quedan más vídeos de Bavia. Así que viajeros, un abrazo a todos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Y hoy hacemos un vídeo de esos complicados. Probablemente de los más complicados que hemos hecho desde que existe Mundo por Descubrir. Como habéis leído en el título, estamos en el campo de concentración de Dachau, de época nazi, plena plena. Y estamos nerviosos. Estamos nerviosos por la visita. Así que poquito a poquito os vamos a ir contando la información que hemos podido leer y las cositas que sepamos. ¡Suscríbete al canal!